Bienvenidos a un nuevo videotutorial de 3DLuisTutorials. En este videotutorial voy a explicar de una manera muy sencilla uno de los problemas que normalmente solemos tener cuando tenemos una cámara en un proyecto de arquitectura, como en este caso tenemos una cámara y queremos poner esta cámara dentro de un espacio muy reducido, como por ejemplo este baño de aquí. Aquí se ve, vamos a darle un momentito para que se pueda ver bien, vamos a seleccionar la casa y le vamos a dar Alt X para hacerla transparente. Entonces bueno, aquí estamos viendo cómo queremos colocar una cámara, ya sea una cámara física de V-Ray, como es en este caso la que estoy usando, pero también se puede hacer con una cámara estándar normal. Lo que voy a hacer aquí es seleccionar esta cámara y si yo lo que quiero es ver a través de esta cámara, que sería ahora mismo esta vista, pero vamos a suponer que yo necesito echarme más para atrás para poder ver mejor este espacio. Obviamente podemos venir aquí y cambiarle el ángulo de la cámara para acercarnos o alejarnos. Lo que pasa es que cuando nos alejamos la vista usando el ángulo de la cámara, lo que suele pasar es que se nos va a distorsionar la imagen. Hay diferentes maneras de trabajar con este tipo de distorsión de imágenes, pero uno de los trucos, se podría decir, que podemos hacer aquí y seguramente mucha gente no lo sabrá, es coger esta cámara y ponerla fuera de nuestra habitación, en este caso del baño. Por lo tanto, recuerden, esta vista de aquí es la que estamos viendo a través de la cámara. Lo que vamos a hacer es poner esta cámara afuera y nos vamos a venir aquí, donde dice misceláneos. Ahora mismo estoy, como ya dije, dentro de V-Ray Physical Camera. Aquí donde dice Near Clipping Plane. Aquí estamos en cero pies y cero pulgadas. Si yo le hago un clic aquí a esta flechita y empiezo a subir, van a ver cómo, bueno, ahora mismo voy muy, muy lentamente, pero si sigo subiendo, van a ver cómo aquí se está creando este plano de color rojo. A medida que yo voy dándole un valor más, bueno, en este caso positivo, un valor mayor, este plano va aumentando o se va moviendo hacia el frente. Voy a seguir y a medida que vamos pasando este plano a través de la geometría, vamos a ir viendo en esta ventana cómo vamos a ir viendo dentro de la habitación. Entonces aquí lo que realmente estamos haciendo es decirle a la cámara o en 3D Studio Max que tenemos la cámara, en este caso, fuera de la habitación, pero le estamos diciendo que a partir de este plano rojo queremos visualizar. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es saltarnos toda esta geometría y no tenemos la necesidad de borrarla para poder ver a partir de aquí. Obviamente también tenemos este plano rojo de aquí al final y lo que podemos hacer es retocar también el Far Clipping Plane, que sería el plano, en este caso el plano rojo que se ve más a lo lejos y si retocamos aquí vamos a tener el efecto contrario. Lo que estamos haciendo es recortar yendo desde lejos hacia donde está nuestra cámara. Entonces aquí pueden ver la diferencia y ya pueden ver de esta manera como poniendo una cámara afuera podemos ver o podemos tener un ángulo mejor dentro de un espacio reducido. Aún así, nadie nos impide que podamos también aumentar o disminuir lo que es el ángulo de la cámara. Esto lo hemos hecho con una cámara física de V-Ray. Si nosotros nos venimos aquí donde dice Cámaras y creamos una cámara estándar que sea con un Target, por ejemplo, lo que va a pasar es, lo voy a poner más o menos a la misma altura y esto lo voy a poner más o menos aquí. Selecciono esta cámara, me vengo a esta vista y le doy a la letra C. Por lo tanto estoy dentro ahora mismo de esta cámara. Estoy de la cámara, dentro de la cámara estándar. Si yo me pongo aquí, nos venimos al panel modificador y aquí nos encontramos con Clipping Planes, este de aquí. Tenemos que ponerle un check, una marquita donde dice Clip manualmente, aquí. Y tendríamos exactamente los mismos valores con el Near Clip, que sería el clip más cercano y el más lejano. Entonces aquí igual podríamos acercarnos, estaríamos creando este plano rojo de la misma manera que lo estamos haciendo con la cámara física de V-Ray. Entonces, bueno, esto es todo en este video tutorial. Espero que les haya gustado y por favor ya saben que tienen que suscribirse al canal y votarlo como favorito si lo creen necesario. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente video tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias!